Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Metal Gear Rising Revengeance y ahora mismo Raiden está un poco descolocado nos hemos llevado una serie de noticias desagradables nos ha metido un poco de mierda en la cabeza el bueno de Sam y podríamos decir que no estamos en... hostia que mal no estamos en plenas condiciones ahora mismo para afrontar la misión voy a tener que dar un rodeo grande me muevo ultra despacio amigos y ese amigo está viniendo para acá a ver si el próximo equilibrio es suficiente en serio voy a poder pasar sin más hemos estado mucho rato entre que cortaba el capítulo anterior empezaba este hay que entrar en la mierda tío menos mal que no vienen más ven afuera chaval menos mal que no están en alerta a todos porque ahora mismo si vienen me avientan sí hay que venir por aquí detrás y evitar en todo lo posible la confrontación la música con la tormenta que ahora es súper temática súper atmosférico ahí pasa en el grupo de reparación es que hay peña está avanzando Si tenemos paciencia parece que podemos pasar, lo que pasa es que es demasiado sospechoso que nos estén en cierto modo abriendo camino. Sobre todo cuando sabemos que San nos está observando, osea esto es una trampa. ¿Qué tipo de trampa? Estos dos se van a apartar. ¿Podré ir por el lateral? Esta mierda es una trampa. Una viena por un igual. ¡Qué cabrones! ¡No te llamo de huevos! ¡Ah! 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 No te llamo de huevos ahora mismo, es esto? ¿Es tu traje adecuado? ¿O es esto justo lo que te digas a ti mismo? ¡Maldrán! ¡Qué contento de que estés de disparar a un Jett, el Ripper! Mi nombre es Monsoon, de los vientos de destrucción. Sí, supongo que es mucho. Este es el imaginario, todo. Disculpa, es un poco raro, ¿no? ¿Fiestas en los reinos de tus enemigos? ¿Cómo fácil ignoras la perdida de la vida cuando es suceso a tu conveniencia? Así, dime, ¿quién salió la pobreza de la persona que salió la pobreza? Estás los que explotan ellos. Estás aprovechando de sus enemigos. ¡Claro que se llengan, cuando se llengan como un santo humana! ¡Bien o bien, Jack! ¡Bien o bien! ¡Bien o bien! ¡Bien o bien! Sí, no eres el único que crea en los que matancias. La guerra es un padre cruel, pero un profesor efectivo. Sua última lección es cargada en mi mente. Que este mundo y todos sus personas están desecidos. La libertad es un mito, la religión es una broma. El tipo de broma. Los niños, controlados por algo muy raro. Los niños, los DNA de la alma... Los niños. Los niños son la cultura. Los niños son todo lo que pasamos. Los niños expone a alguien a la maldad. Los niños los viven. Los niños se llengan. Los niños se llengan. Los niños, la risa, los desespera. Los niños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es un meme? No puedes luchar a la naturaleza, Jack. El viento, la lluvia, la lluvia y el fuerte peor en la pobreza. Sam, es un meme. Es algo que sirve de vidas, un modo de justicia. Ahora, hay un pequeño meme. ¿Qué es eso? Te ha salvado el peso de todas las vidas que tienes. Absoluta tu culpa cuando lo disfrutas. Eso es hasta que la ilusión se rompió. No seas maldito. Es solo la naturaleza que ejecuta su curso. No tienes opciones para hacer, nada para responder. Puedes morir con una consciencia clara. Puedes mirar. Te da. Hele... ¿Qué es lo que me dice? After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak. But I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good. Really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. You? But you. All this is a wake-up call to what I really believe. What I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. Kill him! Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness. Do it! You? I'm sorry. Are you? No. Oh, no. This is Why are you fighting? Esto es mi normal, mi naturaleza. Tu has perdido tu mente. Oh, ho, 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 ho. ¿Quién es el siguiente? Awww. Ha. Ha, ha. ¿Eh? Y ae, no. ¿Tienes un nombre? No, no, no. Ahora, solo eres malo. Ha, 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 ha. ¿Qué es el nombre que te encanta? ¿Quieres saber cómo lo he logrado? De hecho, ¿por qué no te daré una demostración? Creo que es hora de Jack Dejadlo, Rick Detengo, cabrón He dado rápido, pero... ¡Puedo cuidarlo! ¡Puedo cuidarlo! Lo vamos a tener de forma permanente A ver qué vas a hacer ahora ¡Esto está en mí! ¡Me vas a tirar cosas! ¡Astetic Power! ¡Astetic Power! ¡Ah, que me tiras más! ¡Ah, que cabrón! ¡Se separa! ¡Es que darte! ¡Toma! Iba a decir, espérate Que está con todo el tema Del toma de timbre Le voy a tirar una granada a la PM Pues ha funcionado Vale, pues está con el rollo De dividirse Ya sabemos cómo desepararlo ¡Vuelta a la percha! ¡Bienvenido a mi eutonia de muerte! Aún no me ha llegado a dar, creí que había roto todo eso. ¿Fallé? La cabeza a tomar por culo. Ahí le había querido tirar otra granada, pero se ha ido antes. Pues ya. ¡Corre! ¡Ah, vale! Pues aquí lo mejor lo que hace es correr un poco de una para la otra. Creo recordar, de hecho, que puedes hacerle parry a esta mierda. Lo que pasa es que como está girando tienes que estar tan, 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 dándole parry, 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 parry hasta que se retira. Entonces, para eso prefiero correr un poco de un lado para el otro hasta que se aburra de tirármelo. ¡Oh, qué cabrón! Me manda solo una parte del cuerpo a pelear. ¡Ah, me mandan las piernas! ¿Dónde está la cabeza? ¡Ah, me mandan las piernas! ¡Ah, me mandan las piernas! ¡Ah! 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 Me mandan las piernas patadas que mete el cabrón! ¡Le gustan las patadas, eh! A mí también, pero las mías van con espadas, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! Iba a decir, va a volver a lo de la rueda, ¿no? Va a volver a tirar un helicóptero sin tanqueo. ¡Madre mía! ¡Ah! Es que algunos los tiran muy para el lado. Si van tan para el lado, no tendrían que darme. ¡Ah! 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 Daos cuenta de que la lluvia está prácticamente detenida, ¿vale? Cuando hago esto. O sea, imaginaos la velocidad a la que me está lanzando estos putos vehículos. ¡Epa! Vale. ¡Ah! ¡Mira la cámara! ¡Mierda! Ahora... Voy a esperar un segundo... Vale... ¡Ya! ¡Paras! ¡Mierda! ¡Me he enganchado! ¡Aaah! ¡No me diga tiempo! ¡No me diga tiempo! ¡Madre mía! ¡Vaya una pelea! ¡¿Hm?! 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 ¡No se vea la culpa! ¡Date! 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 Hostias, ahí me he enganchado. Vamos, vamos. Mierda. He llegado a gastar la granada, joder. No le he conseguido dar en la cabeza. Tengo que parar y apuntar con usted de darle cuatro golpes aleatorios. Me queda poca vida, pero debería ser más difícil. La mitad es que esta parte tarda mucho. Es súper sencilla. Si te tiras dos hombres veces, pero es que no hace como cuatro o cinco. ¿Qué coñazo? Por lo menos la música mora un cojón. ¡Epa! ¿Y eso a qué ha venido? ¡Ay, mierda! ¡Qué coño! ¡Qué coño! A ti te pongo de control. No te pongo de control. ¡Ahora! ¡Chef! ¡Ripper! ¡Pues se me ocurre una cosa! ¡Sepárate ahora, cabrón! ¡Uf! No, ni una A es sacada a pesar de todo. Imagino que por favor del primer intento. ¡Suscríbete! 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 A la tierra, el viento flota, la ropa falla, el peor fuerte en el malo, todo es como debería ser. Raiden? Estoy bien, Kevin. Tranquilte. Voy a la cabeza. No quiero esto. Para nadie. Bien, hombre. Luego. Soy un perturbado y lo acepto, pero el mundo no necesita más perturbados. Hay los memes. Pues eso, como os contaba, un meme es una unidad de memoria. Cada cosa que puede saberse. Por cierto, si os preguntáis por qué hay tantas barritas en blanco, creo que eso son las misiones de VR y las veces que puedes regresar a matar refuerzos y tal y cual. Es decir, para hacerte 100% de todo tienes que hacerte las misiones de VR que desbloques en cada sitio, matar a todos los refuerzos, toda esa clase de cosas. Por eso me falta, por eso a pesar de que tengo tantas Aes, tengo un rango global C, porque hay muchas cosas que no he llegado a completar. Sí. Si no hay que probarlo, ¿no? Sí. Así no hay que... es que si luego además utilizas un arma única está sacándole la mitad de beneficio a la mejora de katana porque los golpes fuertes los vas a hacer con el arma única sai táctico distopias daga sai propulsada por la fuerza de lorenz según la regla de la mano derecha de fleming para los motores esta fuerza es generada por un campo magnético generado por el portador del cuerpo cyborg y por la corriente eléctrica que fluye por el sai se diseñó después de analizar la información de batalla de monsoon vamos a comprarlo lo podemos mejorar instantáneamente con fuerza más uno fuerza más dos fuerza más tres venga vamos a invertir fuerte en el sai imagino que significa también tendrá fuerza más tres eso es disponible para él aún así voy a invertir en habilidades no tengo habilidades para el sai todavía voy a comprar el ataque estridente para eso me ha desbloqueado el ataque relámpago prisión actualizada micro programa de cuerpo cyborg de raiden una serie de ataques muy dañinos el ataque rápido atacar apenas desenvaina la espada o sea es un desenvainado potente como en el yaido suena guay y ya que tenemos esto es básicamente hacer un pole vault y este una mayor extensión del arma por un ataque más fuerte es una estocada potente pues aquí vamos a dejar los chicos con los memes la cantidad mínima de conocimiento que puede ser transferida nos vemos en el próximo episodio chao